Gracias moteros por estar conectados con nosotros en este programa que hacemos con todo el cariño desde la ciudad de Neiva, pues para todo el departamento del Huila y para Colombia. A verles cuento, se vienen cosas importantes, más válidas, más eventos, actividades que se están realizando en el cuento del motociclismo deportivo, así que la invitación es a que cada ocho días sintonicen este programa para que se enteren de todos los temas, de toda la actualidad y los eventos que se están realizando en nuestra región. Cosa importante señores, apoyar las empresas que impulsan este programa, así que por favor visiten los almacenes de repuestos y el lubricante oficial de nosotros que es Celerity de Terpel. Entonces ya saben, tengan en cuenta esas recomendaciones, también que un saludo especial para el hombre Lester Mauricio Rojas en la ciudad de Neiva, el hombre es el mecánico oficial de la moto de Enduro TV. Saludo también para el hombre Edwin Javier Ciza, nuestro enlace, nuestro socio en la ciudad de Pitalito y pues el saludo para ustedes que son los que hacen grande este programa. Y nosotros seguimos trabajando acá. A verles cuento, la siguiente sección que tenemos es relacionada con las motocicletas eléctricas. Estas motos durante muchos años se han venido desarrollando, pero desafortunadamente no han tenido éxito gracias a qué? A la problemática que tenían con el rendimiento, a que no podían competir con una moto de combustibles fósiles. Pues señores, les presentamos en la siguiente nota la primer motocicleta que ofrece todas las prestaciones y rendimientos de una motocicleta eléctrica comparadas a una motocicleta de combustibles fósiles. Ahí los dejo. La Brahma Impulse es una de las motos eléctricas que más expectativas ha generado desde sus primeros prototipos, los cuales fueron presentados hace un par de años y que nos hicieron soñar con una motocicleta competitiva y de alto rendimiento. La Impulse es una realidad que comenzará a venderse en unos meses y que no solo incorpora una tecnología cero emisiones, sino también un diseño espectacular y lo más importante, un desempeño que nos pone a pensar y a soñar con el futuro de las motos eléctricas de altas prestaciones. La versión final de esta Nike presenta un motor de 40 kWh con 6.4 kg sobre m de torque, el cual es alimentado por una batería de iones de litio refrigerada por líquido. El propulsor va unido a una caja de 6 velocidades con embrague multidisco húmedo de accionamiento hidráulico y todo el equipamiento de una motocicleta convencional. De la Impulse se ofrecen dos modelos, la versión básica y la versión R. Esta última lleva una gran cantidad de piezas en fibra de carbono para disminuir su peso y también para aumentar su exclusividad. Los precios de venta de estos dos modelos son $16.995 para la versión básica y $18.995 para la versión R. Las primeras motos estarán disponibles en Estados Unidos y en Europa en el tercer trimestre del 2012 y la disponibilidad de las dos versiones variará en función de la demanda. Esta fue la sección que les presentamos en la parte de novedades en Enduro TV, televisión para motociclistas. ¡Suscríbete al canal! Amigos y seguimos adelante en esto que se llama Enduro TV, televisión para motociclistas. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve desde la bella población de Santa María. Y hablando de Santa María, el pasado lunes 21 de mayo se realizó la primer válida de Enduro en esta bella población que muy pronto estaremos visitando para conocerla y para disfrutar de esa pista que tienen allá. En esta pista se realizó la primer válida de Enduro. Esto fue organizado por unos amigos del programa, por Oscar, por Diego y el hombre Sergio, gente que está pegada en Enduro, que nos ve a través de la red. Gracias por ese apoyo y muy pronto estaremos visitando a Santa María. ¿Para qué? Para que ustedes la conozcan, para disfrutar una aventura y también gozarnos esa pista porque nos gusta bastante todo lo que tiene que ver con el Enduro y el motociclismo. A ver señores, en este bloque los voy a dejar con unas imágenes que nos enviaron estos amigos desde Santa María y un poco de Stun. Fuera del motociclismo deportivo, fuera de las carreras, de la motovelocidad, del Enduro, hay otras disciplinas, entonces quiero que se disfruten las imágenes de la primera válida en Santa María y un poco de Stun con Jorian Panoreff. ¡Ai, ai, 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 let it rain over me! My feelings a new million, oldies a new vibe, my forties a new thirties, baby, you a rockstar. La levederana que tu sabes, ma de la cuenta, no te haga. Teach me baby, I better yet to freak me baby, yes, yes, I'm freaky baby, I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit broads, I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little assed out, this ain't a game, you'll see. And the crowds begin to show. And the crowds begin to show. And the crowds begin to show. So if we gotta share, begin to show. So if we gotta share, begin to show. I'll date on the coming next time. So if we gotta share, begin to show. ¡Suscríbete al canal! Motos Neiva, repuestos originales, accesorios y servicio técnico. Todo en un solo lugar para su motocicleta. Calle Tercera, número 431. Chala Motos Neiva, un nuevo concepto en atención para usted. Motos Repuestos El Paisa, la esquina de la economía. Carrera Cuarta 285. Señor motociclista, en Motos Repuestos El Paisa no le vendemos. Le asesoramos para que haga la mejor inversión en su motocicleta. Motos Repuestos El Paisa, Carrera Cuarta, número 285. Surti Motos del Sur, almacén y taller. Repuestos y accesorios para todas las marcas. Servicio técnico especializado. Carrera Cuarta, número 2A20. Teléfono 871-0778. Surti Motos del Sur, los que sí saben de repuestos. En Neiva, encuentre todo para su motocicleta Honda, en Lucho Motos. Repuestos originales y atención personalizada. Para probar la nueva línea de lubricantes Celerity, combinamos el duro trabajo en las calles con Sebastián Cantán Mejía. Celerity, es la nueva línea de lubricantes desarrollada exclusivamente para proteger al máximo la vida y el desempeño de las motos que trabajan duro. Nuevo Celerity, bueno para tatá, bueno para ti. Mi gente, espero que se hayan disfrutado por las imágenes de Jorian Panoreff y cada una de las secciones que les hemos presentado en este programa. Invitación final señores, el próximo 10 de junio a la Cuarta Validad Departamental de Motovelocidad en la Ciudad de La Plata. Esto se hace sobre arena. Ya saben, en la jugada nosotros como siempre vamos a estar cubriendo este tipo de actividades. También los invitamos el próximo 11 de junio a Santa María Huila, donde se va a realizar un recorrido, un motopaseo hacia los nevados. O sea que en la jugada también allá van a estar las cámaras de Enduro TV cubriendo esta actividad. Amigos, esto fue el programa de esta semana. Quiero felicitar muy especialmente a la gente de la ciudad de Neiva en el cumplimiento de los 400 años de esta bella ciudad. Importante eso, que se hayan disfrutado cada una de las actividades, embarrado un poquito lo de Falcao. Pero bueno, así es la vida. Nos hicieron un poquito de chéverry. Amigos, esto fue el programa de esta semana. Gracias por su compañía. Ya saben, en 8 días vienen más novedades, vienen más eventos y actualidad en esto que se llama Enduro TV, televisión para motociclistas. ¡Suscríbete al canal!